Andrea, a desayunar Ok, hay que terminar estos en una semana Andrea Muy bien, espero no tener nada importante esta semana Andrea Uff, no podré patinar con Rose Andrea Bueno, ya que Andrea Andrea Ya voy, ya voy ¿Qué ha pasado? Bueno Bueno, necesito que venga rápido Andrea no despierta, no sé qué hacer Voy enseguida Te voy a atrapar Te voy a atrapar Te voy a atrapar Ya está en un lugar mejor Muchas gracias por venir La granja está muy apartada de la ciudad Así que gracias No hay de qué No hay de qué ¡Dani! ¡Hombrea! ¿Dani? ¿Lucy? ¡Lucy! Te extraño mucho Da igual ¡Adiós! 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 ¡Adiós!